Yo tengo el dialeto, tirate por el contexto, si te contigo, tiro directo, no porque pretesto, soy duro como el concreto, traigo el cerebro repleto, en el free tengo mi respeto, soy el enzima completo, cuando te matas flacho, recuerdo que te montan, cuando te matas flacho, entonces te desmontan, Toンド te recasó por bien y te contan, no concare un agua septuart, con su nervio buosán, tengo una joven y me das sage死 en tu alcalde, seguramente me ens coughaste, que cuando te amanece y a una de las root, si te va a encontrar verlas listas, si te vuelves a encontrar, te pere, te pere, te Scalerees! Te pere, te pere, te pere, te pere entendé una piscina full. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!